En la primera emisión. De verdad que está con todo. Pero bueno, hoy venía a platicarles de que hoy se celebra el Día Internacional sin móvil. O sea, un Día Internacional sin el teléfono. ¿Qué haríamos nosotros sin teléfono un día? ¿Tú, papá, qué harías sin teléfono un día? Yo creo que arañar paredes. Yo creo que sí. Sí. Mucho se le ha culpado al teléfono de las distracciones que traemos en el siglo XXI, ¿no? De la falta de atención que se le ha dado a los niños. O de los mismos niños que se le ha dado hacia las familias. Y nos hemos cansado de culpar al teléfono de la involución que ha tenido el ser humano. Hoy quiero invitarlos, aprovechando que es el Día Internacional sin móvil, a darnos cuenta de que el teléfono al final del día es un aliado. Nos ha venido a beneficiar un montón. Y creo que este discurso de odio que le tenemos a los teléfonos debe de desaparecer. Y nos tenemos que dar cuenta que los métodos de comunicación en el siglo XXI simplemente han cambiado. En gran parte nos tendremos que adaptar a este cambio, aceptar ese cambio y simplemente meterle un protocolo de uso. Es decir, utilizas tu teléfono para el trabajo o a tales horas del día y no durante la comida o no durante una reunión familiar. Y darle un sentido. Es así como no me pongo tenis para una boda, pues tampoco uso el celular para una comida o cuestiones así. Darle etiqueta y protocolo. Hoy recordar para todo lo que sirve el móvil, lo quiero hacer patente para saber el origen realmente, para lo que realmente sirve. No para el Facebook, ¿no? Ahí sí, porque la pasamos en el Facebook, ahí les va. En primer lugar te permite hacer una llamada en caso de emergencia. Que ese es el miedo con el que nos movemos todos los días. Pero bueno, en caso de cualquier cosa, agarras el teléfono y haces la llamada necesaria. La segunda es que tienes información inmediata en la palma de tu mano. El 50% de los adultos utiliza el teléfono para la cámara, las alarmas, el reloj. Aquí vemos la hora, ya necesitamos el reloj de mano. Y para el internet y tener acceso a la información. También detiene el aburrimiento, pero ahí les va cifras del terror. El 75% de los usuarios lo utilizan para redes sociales. O sea, efectivamente es la hora godín del Facebook. Y el 42% lo utilizan en jueguitos de, ya sabes, del SimCity y estas cosas. Y ahí les va un dato de llorar. El 30% de los usuarios contestan sus whats cuando están en el baño. No sé, la próxima vez que pidan un celular prestado, piénsenlo dos veces. ¿A poco no? Bueno, el cuarto motivo es que tenemos GPS, entonces ya no nos perdemos. Podemos utilizar el Waze, el Google Maps y llegar a donde quiera que queramos ir sin perdernos. Además, podemos encontrar una estación de gas cercana, algún restaurante. Y encima de todo, te dice cuánto tiempo te vas a tardar en llegar. Cosa que antaño, pues no te decía, era un cálculo frío y siempre llegábamos tarde. Hoy podemos llegar a tiempo o por lo menos decir a qué hora vamos a llegar. La quinta es que literalmente es una computadora portátil de cargar muy fácil. Aquí tienes todo. Si un día te quedas sin computadora, no pasa nada porque encima de todo tenemos más acceso a internet a través del teléfono que a través de las computadoras. Si se te cae el internet de tu computadora, híjole, pues quieres llorar. Pero aquí tienes la opción del 4G. Entonces, en realidad, nunca estás desconectado. Gracias a los teléfonos celulares, el día de hoy tenemos más oportunidades de aprender. Con esto en mano mencionar que hoy la ignorancia es una decisión. Porque todo mundo tiene un teléfono, porque todo mundo puede investigar a través del teléfono, aprender un idioma nuevo, tener información del día, estar enterado de lo que pasa alrededor del mundo gracias al móvil. Y yo creo que aquí podemos inclinarnos un poco más en esta parte de la investigación que en la parte del juego. Aparte, no podemos negar la parte de depósitos en línea, podemos hasta contaminar menos en tomar el transporte para ir al banco, para hacer un depósito. Podemos solucionar una reunión en WhatsApp, entonces nos ahorramos el transporte. El número 9 es que nos ayuda a tener el ejercicio y un estilo de vida más saludable, más cercano. Hay aplicaciones que te dicen, ¿cuántos pasos diste? ¿Cuántas calorías quemaste? ¿Cuánta distancia recorriste? ¿Cuántas calorías ingeriste? ¿Cuántas pudiste quemar? Y entonces hoy no hay pretexto. Hoy tienes, a través de un teléfono que te mide el pulso o una cinta que te pones en la cintura que te mide el pulso, la capacidad de saber exactamente cuántas calorías gastas y cuántas consumes. Y por último, tienes la capacidad de almacenar varias cosas. Antes teníamos la agenda, pero la libreta de contactos, pero la computadora que tenía el internet, pero aparte teníamos las fotos que las traíamos en una cosita así como de, ya saben, la foto de tu hija, pero del colegio, ya sabes, esas espantosas que solíamos todos gordos. De esas, hoy tenemos la oportunidad de tener todo en un lugar. Ya no cargas ni con la cámara, ni con la cámara de video, ni con la agenda, ni con el teléfono. Tienes todo aquí. Entonces, el teléfono tiene sus beneficios y valdrá la pena hacer uso correcto de él para tener un futuro más sencillo. No es tanto el tiempo que perdemos en el teléfono, sino el tiempo que ahorramos en él. Y con esto regreso contigo, papacito, a los estudios allá en Washington. ¿Qué opinas? Pusiste a pensar qué sería de la vida sin el teléfono celular, pero bueno. Ya llegó Dore En la primera emisión Pusiste a pensar qué sería de la vida sin el teléfono celular, pero bueno.